Continuamos en Previa Bohemia y vamos a darnos el lujito de charlar en vivo con Miguel Caneo, el último, la última incorporación, el último refuerzo de Atlanta. Miguel Gastón Kutner de Previa Bohemia te saluda, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, acá imagino que ustedes, bueno vos recién te sumabas, pero que tus compañeros estarán ansiosos por arrancar el torneo, con esto de la semana que se atrasa el arranque del torneo. A vos particularmente te va a dar un poco más de tiempo para prepararte, para sumarte al grupo, ¿no? Sí, seguro, la verdad que, bueno, seguramente para mis compañeros que hace muchos días están entrenando, no es una gran noticia porque, bueno, uno tiene ganas de arrancar a jugar, pero, bueno, en mi caso, como decís vos, me da unos días más para trabajar en la parte física y, bueno, también para trabajar con la pelota y, bueno, ponerme a punto para, bueno, cuando me toque jugar. ¿Quién te llamó? ¿Cómo fue tu llegada a Atlanta? No, fue a través de, bueno, de una persona, representante que conozco y, bueno, que se comunicó con el presidente o hablaron con el presidente, me llegó y, bueno, nada, en dos o tres días pudimos resolver todo, así que la verdad que hubo buena voluntad de las dos partes, así que fue bastante rápido. Sos un jugador con una trayectoria larga, con experiencia, pero, ¿influyó en algo que el técnico del equipo sea un jugador que jugó en tu posición y que quizás pueda darte un plus a vos? Sí, obviamente sé lo de Pepe, pero, digamos, cuando surgió mi nombre, el presidente lo consultó a Pepe y Pepe estuvo de acuerdo, de hecho, él me llamó también que estaba muy contento con mi llegada, así que, bueno, eso para un jugador siempre es importante, ¿no? Que el técnico dé el visto bueno, así que, nada, sí, es una alegría, una alegría que, bueno, que Pepe esté contento con mi llegada también. Hola, Miguel Facundo Gio, te saluda. Hola, ¿vas a jugar en una categoría que quizás no es habitual para dos? Jugaste en primera en la B nacional, ¿pensás que es más dura? ¿Tuviste la posibilidad de consultar con algunos compañeros que se han jugado en esta categoría donde hay menos espacio y donde se juega un poquito más rudo? Sí, he visto muchos partidos de B metropolitana, tengo muchos amigos jugando, bueno, Nacional B en primera, en la B metro, en la C, así que me gusta ir a verlos, así que, nada, he visto muchos partidos. De hecho, el semestre pasado vine, estuve en la cancha Atlanta viendo algunos partidos, así que, nada, sí, obviamente que hoy el fútbol en general no está, está muy parejo, es un fútbol muy físico, así que, nada, seguramente, obviamente que para mí una experiencia nueva está en esta categoría, pero, bueno, eso no es excusa para nada y, bueno, habrá que prepararse bien físicamente, bueno, de lo futbolístico también y, bueno, saber que tenemos que ser protagonistas de este torneo. Cuando surge tu nombre, lo primero que un hincha de Atlanta se acuerda, seguramente, son los dos partidos de la B nacional, esa temporada que Quilmes asciende, que en Villacrespo dejaste solo a Telechea, no sé si te acordás, para quedar el 1 a 0, faltando poquito, creo que ese día Caruso te había dejado en el banco y te puso en el final y hiciste la diferencia, y en el partido en cancha de Quilmes, si no me equivoco, haces un gol en offside, ¿no? Sí, hice el gol del empate, 1 a 1. No sé si era en offside, pero... Me acuerdo porque el gol de la Tanta hubo una mano de Milán, que es el que hace el gol, y después, o sea, los dos goles que no debieron ser, pero me acuerdo por eso. Sí, me acuerdo que estaba el flaco Pelegrino, que dio un rebote y, bueno, ahí la empujé yo, 1 a 1 creo que fue el partido, en cancha de Quilmes. Hola Miguel, buenas noches, Sebastián Neve te saluda. Yo te quería preguntar, ¿por qué la decisión de venir a Atlanta? Imagino que habrás tenido otras ofertas, ¿por qué elegiste a Atlanta? Y si antes de llegar te han dado referencia de lo que es el club. Sí, referencia del club, como te dije, tengo, conozco, bueno, algunos chicos que han estado en el torneo pasado, algunos amigos, así que, bueno, las mejores referencias me dieron, la verdad. Y, bueno, después sí, fue un mercado medio raro. Tuve dos o tres cosas, digamos, de Nacional B, donde por ahí me, digamos, surgió mi nombre, y, bueno, hubo algunas charlas, pero la verdad que eran del interior y quizás no eran del todo satisfactorias para mí. Y, bueno, la idea mía era estar en Capital Federal o quedarme acá en Buenos Aires por mi familia. Y, bueno, nada, cuando surgió el de Atlanta, la verdad que, como te dije, hubo muy buena predisposición de ambas partes. Y, la verdad que, como escribí el otro día, para mí es un muy lindo desafío estar en un club donde, bueno, tiene la aspiración de pelea al torneo y, bueno, sabe que cede las obligaciones que tiene el club. Así que, nada, me parece un muy lindo desafío. Miguel, Diego, Michel, ¿cómo andás? ¿Estás bien? Bien, todo bien. ¿Vos compartiste el plantel ya con Joel Barbosa, en Boca? Ganaron a Libertadores juntos. Joel fue, es de mi categoría, o sea, nos conocemos desde los 15 años, sí. Sí, sí, hicimos inferiores juntos y, bueno, a él lo subieron un poco antes al plantel y después, bueno, yo empecé a jugar, a Joel lo dieron a préstamo y, bueno, nada. Pero, sí, sí, nos conocemos hace muchos años. Ya se sabe con qué iba a dormir la concentración. Bueno, ya veremos, sí, sí, sí. Conozco, conozco a algunos chicos, así que, nada. Sí, Joel, un amigo de muchos años. ¿Con Morales también jugaste en Quilmes? Sí, sí, también, fue compañero en el plantel. Ya que te pregunto por Quilmes, ¿qué pasó que tomaste la decisión de dejar Quilmes después de tanto tiempo y en un lugar donde te quieren tanto? No, es un club donde, bueno, ya todo el mundo sabe el cariño que tengo, pero, bueno, quizá no estaban dadas las condiciones. No fue un año fácil en Quilmes. Entonces, tuvimos muchísimos inconvenientes y, bueno, por ahí uno, al tener tantos años en el club, ser por ahí uno de los más grandes o referentes, por ahí le toca lidiar con un montón de cosas del día a día. Y, bueno, nada, ya era una decisión más allá de lo que pensaban los dirigentes de mi parte de no continuar, así que, nada, obviamente que siempre con el deseo de que le vaya bien a Quilmes y de ayudar desde el lugar que pueda, pero, bueno, sabía que no, que en este momento no podía seguir. ¿Tuviste algún tipo de enfrentamiento con los dirigentes o con algún hincha? ¿Algo de eso había pasado? Eh, no, no, con los dirigentes quizá no tuve la mejor relación, pero, bueno, es un tema demasiado largo y, bueno, nada, no creo que venga el caso. Pasando ya al plano futbolístico de lo que quiere Pepe Castro para el equipo, ¿te es más fácil a vos jugar en un equipo donde haya un enganche clásico, suelto, tirado, atrás los delanteros, donde vos rendiste muy bien en Boca y en Quilmes también? Sí, mira, eso es algo que va a decir Pepe, el esquema con el que se juega y, bueno, uno, o ponerle, en mi caso, lo único que pienso es, bueno, ponerme bien en todo sentido, físicamente, futbolísticamente y, bueno, después seguramente ya está a disposición. Y, bueno, sí, obviamente que, que es, eh, por ahí soy un día más clásico, pero también me ha tocado jugar, este, como, como una segunda punta, media punta, así que, nada, este, seguramente con el correr de los entrenamientos ya, eh, tendremos una idea de, de cómo, de cómo va a jugar el equipo. ¿Vas a hacer algún trabajo diferenciado esta primera semana o ya estás para sumarte a la normalidad de los entrenamientos? No, no, la idea es con, con el profe laburar toda la semana y, y bueno, ir también metiendo trabajos con pelota, un poco de todo y, y bueno, eh, cuanto antes, sin apurarnos, ¿no?, pero, pero, bueno, cuanto antes estar, eh, eh, entrenando con, con el grupo de manera normal, ¿no?, a la par. O sea, ¿empezaste a, a notar un poco la ilusión de la gente que tiene con vos, que por lo menos en, en las redes sociales hace mucho no se veía con una llegada de un jugador atlantado? Sí, la verdad que sí, eh, eh, la verdad que, eh, por los comentarios y por, por, bueno, me han escrito muchas personas y la verdad que, que bueno, es algo lindo, es algo gratificante, pero bueno, a la vez también es una responsabilidad, yo lo tomo así y, bueno, ojalá que, nada, que el equipo, eh, pueda, pueda rendir muy bien, se puedan cumplir los objetivos y, bueno, obviamente que, que, que uno también está con la ilusión de, de, de lo personal también aportar y, y rendir para, para, bueno, para cumplir esas expectativas, así que, nada, desde ya agradecido y, bueno, contento con todo lo que se, se ha generado. Bueno, Miguel, eh, esperamos que, que te puedas preparar de la mejor manera para el arranque del torneo, que, que te sirva esta semana, que por ahora se atrasas y, así podés ya en la primera fecha estar, estar, estar demostrando lo que sabés. Bueno, muchas gracias, sí, ojalá, 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 la verdad que, como te decía al principio, en lo personal es un, es, es mejor, eh, así que nada, ojalá, tengo una semanita más para, para entrenar y, bueno, eh, ojalá que, que pueda estar bien para el arranque, si no hago eso, también correrá por cuenta de Pepe y, y bueno, pero lo importante es ponerse, cien por ciento, lo más rápido posible, así que, nada. Bueno, muchas gracias y, y nos vemos pronto. Dale, un abrazo. Un abrazo, buenas noches.